Cada vez más que son buenas explosiones de pan. Este es el BICEP2, que es un observatorio de la Argentina. Y que los astromos... No, que me han acuerdado a los músicos, no se voy a acosar. Sí. Gracias. Entonces, sí, con este telescopio, lo que hay mirá, mirá, que están ondas de radio, y con eso se puede ver, digamos, a grandes instancias. Y eso es lo que, con esta misma, digamos, forma de investigación, porque que algunas veces miraban esta imagen del inicio, cómo era el objeto, digamos, del universo. Bueno, este es mirar a los perfeitos, digamos, un poquito más microscópicamente. ¿Qué miraban ellos? El ánimo, después de la explosión del mismo, ya se quedaron cuando había zonas de más temperatura. Por eso, las zonas rojitas, algunas zonas rojitas están alrededor de las zonas más frías. No creo que el ánimo se puede, digamos, moviendo hoy en ese tipo de zonas. De esa manera, de la vía larga. Para los científicos, cada vez que hacen una exposición, ellos tienen que decir, bueno, hasta ahora esto es lo que hemos investigado. Fue aquí el día de mañana, venga otro, y todo lo que lo diga, eso es mi sida. Entonces, eso viene una estrategia más fuerte y que esa es la mejor. Entonces, hasta hace... Hasta el año pasado sabíamos que nuestra galaxia era más o menos hasta por aquí. Por eso, este es el sol. Entonces, quedamos a la mitad del centro de la galaxia. Entonces, unos japoneses encontraron que no se estaba mirando muy bien esta galaxia. Que había mucha más batería, muchos más sistemas, mini sistemas solares, hacia afuera, que había así, estrellas renanas, que componían la galaxia hasta esta parte. Bueno, las cintas amarillitas, que más o menos tratan de dibujarlas como una especie de onda, esa es la forma cuando se desplaza el sistema solar alrededor del centro de la galaxia. Las demás son más córbitas de otros sistemas. Las roquitas son las órbitas de los sistemas, de las estrellas que están más al centro. Se dice que estas se mueven por mayor velocidad de las que están afuera. Pero todas, digamos, se mueven como a la misma velocidad. O sea, ninguna... La realidad se van a hacer, digamos, anillos, van a ver a una velocidad, digamos, que rueda más, mientras acaban, van a ser más geradas. Podrían decir que, bueno, mientras que las de acá hacen cinco vueltas, las de acá también te hacen una. Y no. A esta misma velocidad van todas. Por... Por la energía. Bueno, esa es la teoría de cuentas que, si les están viendo, empezó a hablar desde hace mucho tiempo que iban a demostrar todo el universo. Iban a demostrar exactamente el Big Bang. ¿Qué pasó? Cuando llegaron justamente al Big Bang, los distintos, de manera gráfica, dicen, todas las ecuaciones que teníamos, con todas las cositas que nos iban tocando, salieron a volar. Como si no sirvieron para nada. No pudieron, digamos, llegar a ser ese punto exacto. Pero, aunque avanzaban bastante, ese día, quizá eran los 34 segundos. Eso es la verdad, no mucho. Ellos empezaron, obviamente, a incendiar con la cuarta dimensión. Luego empezaron para llegar a demostrar, o sea, las personas del Big Bang empezaron a crear, digamos, una quinta dimensión, una sexta, hasta llegar a la onceava. Pero, estaban creadas, estaban creadas las doceava dimensión. Pero hubo una disputa de correr, como de diez años, cuando uno se entre la onceava, otro se entre las doce, entre las doce, el que más que quiera de las huáscas. Finalmente llegó, llegaron que este universo, constituía de once dimensiones. Yo hasta ahora, solamente me puedo imaginar, únicamente, hasta la cuarta dimensión. Y, ya, pues, la quinta dimensión, ya es la parte espiritual, que les mostré. Pero, en la última película, nos mostramos, una película científica, que se me escapa el nombre, que mostramos. Tres. Exacto. Mostramos que, en este científico, estaban en una quinta dimensión. y alcanzaba, ahí las, la quinta dimensión, la quinta dimensión, hizo muchas, muchas interacciones. Y, fue, bastante bonita, digamos, esa desactivación, con imaginación, digamos, esta interrumpción. Bueno, entonces, lo último que llegaron, es que, el universo, está compuesto, de membranes. Y nosotros, este universo observable, es una de esas membranes. que se aparecen en la vida. La materia oscura. Esta apareció, por la, por la neumonía, digamos, que miraban, a qué velocidad, giraban las, giraba la Biblia Láctea, giraba la Biblia Láctea, la Biblia Láctea, todas estas galaxias, a qué velocidad giraban, y, qué hacía, digamos, que está girada, que está girada, que está, que está, que está, que está, que está, además de lo que se está, en todo el año, que en, en millones de años más, eh, una de las grandes teorías, es que la, la, Andrómeda, y la Biblia Láctea, va a colisionar. Entonces, qué es lo que ellos, qué es lo que ellos dicen? Que, para, para que esto funcione, que esto, estas galaxias, estén girando, a toda esta velocidad, no es que está, en una sola, sino que, todas están así, todas están a esa velocidad, es que tiene que haber, algo más que lo hubiera, y eso es la materia oscura, pero no, es que si le colocamos, la materia oscura, eh, no debería estar, no debería, no debería estar, no debería estar, a tantas velocidades, entonces, vino para ser, la, la energía oscura, y este universo, está compuesto, para, la, la ciencia, de 74% de la energía oscura, 22% de la materia oscura, son cosas que no vemos, y, y esperamos, pronto, algún, algo que nos muestre, de esta existencia, y, la materia oscura, de lo que estamos, compuestos todos, y todo lo que digamos, es, el 4,2%, es, entonces, la vía láctea, mirándola, digamos, en la resolución, con, con la materia oscura, se la debería mirar, de esta manera, de esta manera, de esta manera, pero, nosotros no la podemos mirar, es decir, de esta manera, para que esta se mueva, a grandes durabilidades, este es, digamos, que lo sacamos en el 2007, está en la ESA, eh, donde muestra, un cúmulo, digamos, de galaxias, como más en centro, en un espacio, un poquito, ah, más de un gusto, digamos, alrededor, y hacia afuera, digamos, otra vez, es una cantidad de, de, de esta manera, como, como galáctico, esto, esta fotografía, por esto, dijeron, sobre no decirle, que, esto es, una materia oscura, que esto, digamos, está, llevando, otra vez, como grumos, el grumos del galaxia, como, alguno está haciendo, eh, muy duero, que le quedan grumos, de, 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 esta harina, más o menos, así es lo que, lo que se dice, lo que se compara, aquí está, esta imagen, que le he, de, que te doy, cortes y guagas, donde, para que haya, está, esta velocidad, está, la, la, la velocidad, una masa, el radio, tiene el, tiene la calidad, 50, 80, 80, 80, 80, 80, se tiene el radio, Esta es la masa, pero la masa ellos como la miden, con la intensidad de la luz, aquí está. Ahora, midiendo la intensidad de la luz, es la curva roja, donde hay marcos, obviamente en esta parte de aquí, la curva sube, ya se aprueba, como dice la luz, la curvatura baja. Pero, si se coloca en la medida con esta ecuación, para que haya esa velocidad, hace falta más masa. Y con los cálculos, la masa es la curvatura blanca, la que está por encima. Entonces, todos les hacen falta esa masa. ¿Quién se la llevó? ¿Quién la se movió? Esa es la fruta de la materia escura. Como les hablé anteriormente, para hacer simulaciones, para crear, digamos, galaxias, como se crean galaxias, como se produce un choque galáctico, se tienen que meter a computadores como el ELIAC, el Europa, que tiene dos mil procesadores, tiene... Bueno, lo que quería hablar con esta agencia, es que la suma de todos los computadores que se suman 50 petabytes de capacidad de almacenado. Esta es... almacenaríamos estos datos. Pero, lo que se necesita para esto es que tengan de 100 a 200 petabytes de capacidad. Y estos únicamente se los hacen centros de cómplice, para poder hacer esta simulación de un choque de dos galaxias. ¿Qué pasa? A estos computadores les tienen que meter una gran cantidad, esta gran cantidad, de materia oscura, para que se celebre, si no, no funciona. Si no, eso no les funciona. Bueno, no se digamos ustedes que pensarían de eso. Si eso es tan verdad, si nosotros no la podemos ver, no la podemos tocar. Los científicos nos están metiendo con nosotros todos eso. Nosotros las aceptamos porque son científicos. Otra de las cosas es la antimateria. ¿Qué es lo que sabemos de ella? Sabemos que se encuentra una partícula de antimateria con tres polámeres, que es la materia que nosotros conocemos, y éstas explotan en un tipo y desaparecen. Pues encontraron unos científicos que se fueron, digamos, a cazar rayos, a cazar tormentas con un avión, y cargados, digamos, con un, con una maquilita que, de repente yo, de aquí. Y encontraron unos, unas partículas que se llaman pocitrones. ¿Qué se dice? Estas partículas solamente pueden venir de la entrada de los rayos, de los rayos que llegan, digamos, aquí a la Tierra. De ahí. Al entrar, digamos, con la... Al entrar en... aquí en el sistema de de la Tierra, todos en estos posidores. Y estos posidores, dices que hacen parte, digamos, de esta antimateria. Entonces, ellos encontraron en la cantidad de veces que se fueron a hacerse retrofitar con su avión en unos manos de talleros, y encontraron que estos positrones también los encontraron ahí. Y dicen que hace falta mucho, mucho explorar ellos en estas tormentas. Entonces, para terminar, lo que quería decir es que en la cultura indígena podemos encontrar estos datos de la espiritualidad cientos de veces, cientos de veces. Entonces, les voy a contar en mi caso, que hay un espíritu que está armando. Este espíritu se llama la Oroca, lo que traduce en español es un niño puro. Es un niño puro, es un niño que no lo ha montizado, es un niño que muere prematuramente por alguna cuestión que puede ser hasta que la mamá lo aportó. Y estos espíritus en las noches lloran. Y a mí, al frente de mi casa, a diez metros, este niño lo escuché por más de quince veces en las noches. No, obviamente, periódicamente. Eso es lo más difícil. Que para los científicos, ellos encuentran una periodicidad, digamos, en esos datos. En la parte espiritual, sucede como repentinamente. Entonces, este yo, uno sale y yo, tantas veces que yo lo escuché, que es porque yo no le tenía miedo. La primera vez que lo escuché, yo tenía como doce años. Y mis papás me cayeron. Hasta que ellos mismos acabaron cuando llegaron a escuchar. Y me cayeron. Y ellos les dio mucho más miedo a ese mecánico que ya estaba acostumbrado. Yo pasaba, digamos, era en la esquina de un potrero. Y yo pasaba por ahí, y ahí lo escuchaba llorar. Y entonces, íbamos con mi mamá y le dijo, mamá, le dijo, ¿usted está escuchando? Y yo estoy escuchando. A el señor llorar, ¿llorar? Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. No estoy escuchando. Pues, mis vecinos también lo escucharon. Mis tíos, primos que han llegado, también lo han escuchado. Varias veces. A números grandes. De las personas que yo pregunté. A ese niño, guaba boca, que lo escuchábamos frente a mi casa. Lo escuchaba más de 20 personas. Yo lo escuché 15, serían como 35 veces. Este espíritu no solamente existe ahí frente a mi casa. Eso está en todo el territorio de las comunidades indígenas. Entonces, si sumamos, digamos, la población tiene un promedio, una persona le promedio, digamos, lo más bajito. Y una sola vez lo haya escuchado. Una sola persona. Los pastos son unos 200 mil. Son 200 mil datos. Si vamos con las dos culturas que tienen mucha más cantidad. Eso suma cientos de miles de datos. Eso es uno. Y no es el sonido. Eso, escuchar un niño, yo, borrilla acá y decía. Entonces, ¿cómo es posible que haga, digamos, un provinino y este que parezca tanto al delante de un niño? ¿Cómo puede ser algo que solamente es aire? Un sonido de este tipo. Otro, porque además, este es el que a mí no me dejó, digamos, ser ateo. Porque yo hacia allá y me la tiraba. Entonces, es que una vez, eh, llegando a mi casa, hubo un espíritu que a mí me empujó. No que me haya empujado, hey, como también no me sé, me pasa si la observa, ¿no? Era una masa casi de mi mismo peso. Y a mí no me dejó avanzar, eh, y aquí hasta la otra pared. A mí me tocó, un calarme, eh, y empujar bastante duro, para poder avanzar. Eso fue, por lo menos, unos dos minutos que me demoró ese tránsito. Y había luz, eh, era de noche, sí, pero, eh, como que iba una uvita, la luz del todo, que llegué a toda esa. Yo tenía cincuenta metros de luz allá adelante, hacia, hacia abajo cincuenta metros de luz, porque eso estaba, al lado de la pared. Y hacia atrás, como cien, cien metros de luz. Y yo alzaba mirar. Yo alzaba mirar, y no llevaba nadie. Pero, eh, eso todavía sería, sería, se le daba, un par de comida. Yo en, en, en este día, se llegaron a pagar, muchos hasta de sesenta y cinco kilogramos. Eso, cuando me empieza a dar, me da, me da pendiente, esto, me empezaba a dar, esta partecita, que es la que van a hacer, después. Pues esa vez, después de que yo hacía, me doyó, estas dos partes. Yo llegué, casi sin que yo no hablaba de la casa. Y, y, y yo comenzaba a hablar a los demás, y a nadie le había pasado eso. O sea, que encontré un taipa, y él me comenzó una actividad similar. a los 17 años, iba con otro compañero, y, y, el otro compañero, iba con una, bolsita de tiradera, que le van palco, en, en, adentro, y va en este modo. y, 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 el taipa, también de 17 años, que iba con un compañero, le dijo, ve, le vamos a ir todo eso, porque, porque, se te va a caer dos, o, ya, se te va a caer dos, pero eso es pendiente, y, y se caerá el otro potterer, que estaba con un dos enero, supongamos. Y, en un momentico, que le dijo eso, el compañero iba caminando en este lado. Entonces, le dijo, ¿porque no te interesaste? Porque no caminas directo. Y, no, y, es que, hay alguien que me está bajando de acá, y me quiere volcar por allá. Entonces, le dijo, y le dijo, porque no, porque no te tiras, y no te tengo. pero si me caigo de la mamita él lo intentó y al saltar no cayó acá sino que cayó hacia el lado de acá del camino esa fue la esa fue la historia que él me conversó entonces él tiene el hijo lo que pasa es que hay espíritus que andan digamos en su camino en su hogar y al suyo se lo tocó justo y iba en contra de su dirección y ahí fue digamos que como su alma su espíritu está pegando a su cuerpo eso fue que lo empujaba dijo acá están los mismos con mi compañero era un espíritu que estaba del lado de acá y eso fue que le hace ese peso la materia oscura puede ser puede ser más bueno no yo no sé yo no puedo escriturar aquí pues nada entonces sabiendo que hay ustedes que son buenos lectores y de vez en cuando no hay que ser en el otro y cada cual no hay que ser entonces ¿qué han pensado ustedes de la energía oscura? saber que los espíritus no sé qué hay 74% de este universo es energía oscura ni siquiera hay un artículo sobre eso ni siquiera digamos no es lo que digamos el que la verdad es un noven seguro el noven de los noven seguros el que encuentra también la materia oscura también es otro noven pero no lo ha podido encontrar y así hay muchas muchas más cosas que no hemos escuchado un diversos y todo eso bueno compañeros en ese lado lo que quería es un mensaje que se les cree digamos a esa gente que tiene miles de miles de datos que la materia oscura y la energía oscura existe también creanme en esta historia que sé que hay cientos de miles de datos de eso existe y preguntas ¿qué pasa? ¿tú has tenido esas experiencias desde que estás acá en alguien? ¿el niño? ¿el niño? ¿el nuevo? ¿a otro? ¿qué pasa? pienso yo que hay si te hace digamos grandes poblaciones con el niño y el niño ellos también se alejan eso es como cuando uno se llega a una selva y encuentra dos monos dos mitos ellos llega una persona y ellos se alejan a mis papás ellos llegaron a un monte que había bonito pues y ellos empezaban a calar esos montes y a los cinco horas no era entre ellos y había monos y ellos ellos se alejaban aunque hay muchas noticias por ahí yo no creo en mucho de eso pero que miran a esos noticias que miran algo parecido a personas eso es como lo más en los noticias mexicanas hay un o no si no entonces varias cosas si no me han podido mostrar hay que esperar entonces eso es una especulación yo tengo ni duda respecto a ciertas creencias indígenas y ciertas creencias de occidente y de oriente en esos días leí una noticia sobre unos indígenas en Bolivia que entraban a un recinto sagrado pero que antes de entrar tomaban Coca-Cola ¿por qué? porque les hacía el tal y que de esa manera sacaban los espíritus malignos entonces son esas cosas y la gente está enferma por tomar tanta Coca-Cola es decir la bebida sagrada la Coca-Cola para ellos es sagrada es sagrada al punto de que solamente las tomaban para hacer esas cosas que hacen el recinto sagrado entonces mirar que son cosas que desde un punto de vista para ellos sí es la verdad absoluta pero para desde otro punto de vista es una digamos entre comillas y sin edición y sin edición y de alguna preferida yo claro y pues yo la Coca-Cola repite eso muy nueva y esto es más si es verdad eso porque yo no había sabido que para ser imposible que creer los programas si eso ha sacado la salud pues eso no es posible no es posible digamos a partir del gasto que entra dentro del bióxido de camón hay muchas cosas en estos momentos hay muchas cosas que los indígenas están haciendo muy equivocadamente tratando digamos que están en su parte espiritual están haciendo muchas cosas equivocadas y yo como que como que como que se parece equivocado eh se parece equivocado de amor cuando cuando ellos muchos de los ritos muchos de los ritos dicen ritos de formación y se va a hacer una práctica en su casa y ustedes ya habíamos haciendo una meditación y colocar la mente en blanco digamos como para descansar su mente por un rato o no entonces y a veces el tabaco el tabaco si se lo usaba pero no se lo fumaba el tabaco si lo usábamos para 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 los golpes pero pero estamos pensando mucho en el tabaco el muchos están empezando digamos el tajero ya que digamos tienen que estar preparados todos los cartas que sabemos si saben más para que el tajero estamos empezando mucho y ahorita hemos mirado tanto la luz pero hay muchísima gente que está tratando de llegar al yagé es tanto que hace 1980 vino un gringo se lo llevó al yagé por hasta los grinos que ya sacó un artículo que había hecho cambios al yagé y que entonces que le den una patente por la planta del yagé técnicamente los que le hacen pues los indígenas no pueden hacer nada con el yagé el hueco de la planta es estendado carrientano y fueron indígenas de aquí de Colombia a alegar eso y no les hicieron caso por último otros otros indígenas se colocaron en contra y dijeron pues ese no es un buen argumento para hablar de el yagé ya que es de las plantas más más sagradas de las pavos que se han utilizado mal ejemplo mi tía le decían que con ese iba a ver el futuro iba a ver esos momentos y ella se le tomó una vaquita y ella lo tomó y justo vio la vaquita vio a mi tío con la esposa el uno tirando la vaquita y lo entró echándolo y lo le lo le 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 lloraba y le decía que no fue muchos meses después el tío bajaron pelos y me dijeron que se le van a buscar y se había armado entonces ahí están equivocados en eso pero es imaginación en eso no es más imaginación eso es una verdad para eso no es tengo que mi compañera de fuerza es muy linda es una que es crudez y era de mayo entonces ella ha habido viaje y ella dice que allá llegan muchos extranjeros muchos gringos y no llegan precisamente por buscar la paz sino que y que también hay taitas que no lo preparan para extranjeros 40 que sean ya por interés económico y venden para drogar pero que si que hay una persona que está preparada que que creen eso si ve el futuro y ella me ha contado por una violencia personal de ella y que sí es cierto y yo de hecho me ha contado muy bonita los que van a entender ella si nos teman de la cultura de ella o de una de las culturas se quita la que está en la yo también veo el futuro ahorita ahorita voy a almorzar y usted va a ver y yo ya estoy almorzando es como decisión yo todavía como he hablado de estudiar no hay muchas culturas y en cada una de las culturas siempre va a haber algo de en el futuro porque contemporáneamente hay un tipo de médico a todos los años que dice que es un futuro entonces no porque porque es una religión de culturas sino que es una religión de humanización aquí además ahí contrastan con muchas teorías de la política actual que vienen por allá de tiempo de tiempo de la ha avanzado alrededor de 1800 o avanzado alrededor de 1800 o avanzado desde el descubierto cosas y yo como que no no estuve de alguna u otra forma sea cuando o sea ya conocían como que por ejemplo los medios ya podrían salir de un sistema solar heliocente que giraban y por el tiempo de Galileo sería que la tierra era el centro del 19 y que eso tiraba la de la tierra después por las ideas de que los cálculos se ven y no le se ven con el está equivocado todos los indígenas que es lo bueno de viajar para los indígenas es cultivar un poquito más la espiritualidad no sé ha habido muchas conversas que se han podido desnudar y no están miradas pero fue tomando viajar pero hasta ahí digamos más allá digamos de ver el futuro no se duro mucho yo duro mucho también que se pueda ver el futuro y de esa manera pero no tampoco que las culturas antiguas hubieran tenido esa información no no sino que consideramos que por ello que era el futuro es una montilla la verdad es hoy en día ¿estas días tuvieron una discusión acá? en este mismo salón con otros compañeros y ¿no fue con ustedes? no, no no fue con ustedes con Jaira era lo que decía ah y si no escoja y no leer inglés ¿para qué viene la universidad entonces? si la mayor parte de la información de hoy en día está en inglés ¿para qué viene la universidad? si va a escoger ignorar el 80% de lo que se sabe ¿para qué viene la universidad? entonces vienen acá para prepararse la astronomía tiene debilidades estamos en construcción si la ciencia ya estuviera acabada pues se acabó también la universidad porque uno se tomó una pindorita y ya tiene todo el conocimiento no hay mucho por descubrir tanto en la parte espiritual es cierto pero también en la física hay muchísimo que todavía no sabemos la tarea de ustedes es explorar pero no a través de la credibilidad pero no, no, no no es serio usted no ha entendido sino que hay personas que creen en el que yo que ellos creen yo no es respetable pero estamos en el campo de la ciencia entonces no sé hasta qué punto sería considerado que esa es una cultura la ciencia la ciencia tampoco es explicado todo no, 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 no es la credibilidad claro por eso pero entonces en este ¿qué? algo que dice el compañero que no va a explicar todo pero es que es que cuando los científicos también son muy crédulos y muy religiosos y pues de la su manera porque es que no han demostrado la cosa y ya están dando conferencias por todo el mundo de la materia gris de la materia negra no, 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 no calma, calma, calma calma, calma es en calma ustedes están terminando de estudiar sus grados